¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videíto de cómo yo me hice mis uñitas, algo muy sencillo, pero quise compartirlo con ustedes. Esto que les mostré ahorita eran las toallitas que yo uso para limpiar las uñas y este foil que estuve comprando, que me encantó muchísimo, pero soy pésima pegándolo. Aquí está el pegamento de foil y compré un godetito o un vasito de vidrio para monómero, chicas. También estuve comprando estos acrílicos, vean este súper grandote, es el acrílico cristal, realmente creo que es el que más se usa. El Almond, chicas, que ya se me había acabado y este que es Shine Up y realmente está muy muy bonito, tiene muchísimos destellitos, aunque ahí no se ve, pero está preciosísimo. Estuve comprando este monómero súper grande de 16 onzas, me parece, porque el otro ya se me estaba terminando y estas dos limitas, ya ven que las mías están súper gastadas, nada más que son de números diferentes. Ahora sí, voy a comenzar a sanitizar todos mis materiales con este sanitizante que yo tengo de la marca Organic y aparte voy a sanitizar mis manitas para que todo esté súper limpio y no haya ningún problema. Recuerden que este es uno de los pasos más importantes, chicas. Ahora sí, voy a tomar mi empujador de cutícula, es el de la marca Organic, y voy a comenzar a empujar la cutícula de mis dos manitas, en este caso nada más le voy a mostrar la mano izquierda. Y voy a hacerlo de esta forma, le empujo muy suavemente, chicas, pero como está en cámara rápida se ve que hago movimientos muy bruscos, pero no es así. Ahora sí, con la parte de atrás de mi empujador de cutícula, voy a comenzar a raspar los laterales de mi uña natural, de arriba hacia abajo. Recuerden, en los laterales es de arriba hacia abajo, y ya en lo que es la zona de cutícula, es de lado a lado. Ya sé que casi no les muestro cuando yo preparo la uña porque tenía seis meses sin ponerme uñas, en esta ocasión se los estoy mostrando para que vean cómo se hace detalladamente cada pasito. Y tomen nota, chicas, yo siempre tomo nota de cosas nuevas. Y prácticamente hago este mismo procedimiento en todas las uñitas. Vean ahí cómo va saliendo todo ese polvito de la uña, recuerden que es muy importante estarlo quitando para una mejor aplicación y que adhiera mejor nuestro acrílico. Ahora sí voy a tomar mi cepillito y voy a sacudir ese polvito que quedó por ahí. Yo no corté cutícula, no corté perigio porque a mí no me gusta hacerlo, porque mis pellejitos son muy muy largos, chicas, y no me gusta. Así que yo ese paso lo omití. Aquí voy a estar utilizando esta lima, que en las de Organic que yo usaba sería la 150, que es para la uña natural, y la voy a estar limando como es una lima nueva. Vean cómo lima súper bien, así que yo no tuve que limar muchísimo ni aplicar mucha fuerza. Voy a estar dando movimientos hacia un solo lado, igual como cuando limamos la cutícula. Aquí en este caso, en los laterales, sí me tuve que meter un poquito más para quitarle ese brillito que yo veía que tenía la uña todavía. Así que recuerden que es muy importante quitar todo el brillo natural que tiene la uña. Y este procedimiento lo hice en las 10 uñitas. Como ya les mencioné anteriormente, yo nada más les muestro esta mano. Ahora sí, después de haber preparado muy bien nuestra uña natural, voy a estar pasando con este cepillito a quitar todo el exceso de polvito que haya quedado en mis uñas. Quiero que vean aquí ya cómo quedaron todas sin ese brillo natural. Así es como deben de quedar nuestras uñitas ya bien preparadas. Yo voy a estar utilizando Synergy White y una gasita que no deja nada de pelusa para limpiar toda la superficie de mi uña. Es muy importante estar limpiando nuestras uñitas para que no haya quedado ningún polvito, ninguna pelusita. Y nuestra aplicación quede muy bien hecha. Así que yo limpio mis dos manitas súper bien. Después de haber hecho esto, aquí les estoy mostrando los tips que yo voy a utilizar. Son tip cristal, punta de lanza. Salen muy buenos, yo se los recomiendo mucho. Y aquí yo estoy midiendo los tips en mi uñita. Recuerden que debe de quedar exactamente a la medida de tu uña. Ni más ni menos. Porque si queda menos, por ahí puede entrar la humedad. Ahora sí yo tengo mis tips súper pegados. Y lo que voy a estar haciendo va a ser cortar nada más la puntita porque son estileto, como ya les dije, punta de lanza. Y yo los quiero coffin, pero con una coffin súper pronunciada. Así que van a ser muy delgaditas de punta. Y esto es lo que yo hago prácticamente en todas las uñitas. Ahora sí voy a estar tomando mi lima, que es la 100-100 de la marca Fantasy. Y voy a estar limando un poquito, casi nada, los tips para darle una mejor forma. Voy a estar utilizando este acrílico y mi monómero de la marca Organic. Este yo lo utilizo para mí porque es de muy buena marca y muy buena calidad. Y lo voy a estar colocando en esta uñita. Voy a llevarla de lado a lado, dando mis toquecitos, cuidando de que mi acrílico no se me vaya a escurrir. Y sellando muy bien los laterales para que no haya ningún desprendimiento. Aquí volví a aplicar otra perlita para darle un poquito más de grosor a la uña. Comencé a barrer hacia punta y hacia zona de cutícula. Igual yo doy mis toquecitos, voy sellando, acomodando mi acrílico, que no se me escurra. Vuelvo a tomar un poquito más de mi acrílico y coloco una perlita en zona de cutícula. Aquí la voy a llevar de lado a lado. Doy mis toquecitos para ir sellando ya este acrílico. Voy a colocar un poquito de mi gel blanco junto con monómero en un vasito de vidrio. Y con ayuda de mi puntero voy a mezclarlo para que mi monómero se vuelva blanco. Y con ayuda de mi acrílico cristal pueda convertir este gel o este monómero revuelto en acrílico blanco. Y lo que voy a estar haciendo va a ser aplicarlo de esta forma en todas las uñitas. Yo realmente quiero que el blanco se vea nada más sin punta. Quiero que el cover abarque muchísimo, casi toda la uña y que el blanco apenas se vea entre el color cover. Entonces esto es lo que hago en todas las uñitas. No le voy a dar grosor, únicamente voy a cubrir toda la uña para que quede súper blanca. Y yo cuando apliqué el tip, chicas, olvidé de decirles que apliqué mi Protein Bond, que este me va a ayudar a que se adhiera mejor mi acrílico. Y cada vez que yo voy a aplicar una perlita en la uña, vuelvo a aplicar otra vez, como ya lo vieron aquí. Y esto es lo que hago, lo llevo de lado a lado, lo voy barriendo, sello cutícula. Vuelvo a hacer lo mismo en esta uñita, aplico mi Protein Bond. Voy a agregar aquí perlitas de mi acrílico al mont. Nada más en la uña del dedo medio apliqué el otro acrílico, porque no me gustó tanto para este efecto. Está muy lindo, pero para este efecto no me gustó. Y prácticamente hago este procedimiento con todas las uñitas. Yo primero me hice las de la mano izquierda y luego las de la derecha. Chicas, es muy importante que cada 15 días se hagan su retoque, ya que si pasa un día más, ustedes no se hacen responsables si a la clienta les pasa algo en sus uñitas, ya que ustedes deben de aclararle 15 días, vienes y haces tu retoque. Igual para ustedes, chicas, si ustedes ven desde antes levantamiento, háganse su reto que no pasa nada. Es mejor prevenir que lamentar. Ahora sí voy a comenzar a dar grosor con mi acrílico cristal, que es de la marca Fantasy. Nada más falta darle ese pequeño grosor en la parte donde está el blanco o donde yo coloqué el blanco, ya que con ese acrílico no di grosor, únicamente cubrí toda la uña de color. Aquí yo volví a aplicar otra perlita más para dar más grosor. Yo nunca me hago mis uñas tan delgadas, pero en esta ocasión, no sé, chicas, me gustó así, largas y delgadas y se ven muy bonitas. Yo siempre trato de darle grosor adecuado, pero esta vez quise dejarlo un poquito más delgadas. Yo voy a dar grosor a todas las uñas. Solamente les pude grabar esta, ya que a mí me estresaba un poquito porque me salió mucho de cámara y luego ya no enfocaba y así. Así que mejor nada más les grabé esta uñita. Ahora sí voy a comenzar a limar los laterales. Yo lo voy a hacer de estas dos formas. Y disculpen si mis otras uñitas tienen algodón, pero lo que pasa es que no preparé la primera uña que hice. Se me olvidó, no sé en qué estaba, ya que la manita pues no la preparo. Entonces la acostumbre, chicas, y me la tuve que quitar. Entonces ahí ya está reposando ese acrílico para poderlo quitar. Mientras yo comienzo a limar estas uñitas. Aquí yo voy a sellar mi cutícula. Recuerden que esto lo hago para un solo lado. Yo la dejé súper sellada. Yo no quería ningún desprendimiento, ningún levantamiento, ni que me jalara el cabello la uña. Así que yo traté de hacerlo súper bien y sellarla correctamente. Por ahí yo quise limar un poquititito más los laterales porque por ahí vi que me faltaba limar. Así que yo lo hice. Y ya después de esto comencé a limar la superficie de la uña. Recuerden que la superficie es la parte de arriba de la uña, la que voy a estar limando a continuación. Y miren, chicas, esta es la superficie de la uña. Es lo que yo les digo, falta limarlo porque está muy gruesa. Esta es. Y voy a estar haciendo este procedimiento con todas las uñitas. Aquí yo estoy limando mis laterales. No limen mucho, chicas, porque el tip ya venía súper bien para una punta coffin, así que yo no me demoré tanto al estar limando las uñitas. Les voy a explicar más o menos cómo es que yo retiro las uñitas. Yo con ayuda de mi drill rebajé toda la uña y con el corta uñas la corté casi casi hasta donde era mi uña natural. Entonces la rebajé, apliqué acetona pura en un algodoncito y después la envolví en toda mi uñita y la dejé reposar como por unos 10 minutitos en lo que yo terminaba de limar todas las uñitas y fue súper fácil quitarlo, chicas, porque yo rebajé muchísimo hasta que casi dejé ya por completo rebajado el acrílico. Y con ayuda de mi empujador, cuando yo ya abrí el aluminio, empecé a empujar todo el acrílico y comenzó a salir solito, pasé la lima y listo, mi uña sin nada de acrílico. Y la volví a realizar otra vez para que se viera pues ya bonita y bien adherida ahora sí con mi Protein Bone. Ahora sí, después de haber limado súper bien los laterales, voy a pasar con mi lima spongy que es la 180-180 de la marca Organic y voy a pasarlo por toda la superficie de la uña, voy a limar muy bien los laterales y la punta, chicas, para quitar todas las rayaduras que he dejado mi lima anterior y quitarle ese filito que le quedan a las uñas porque no queremos aruñar a nadie, chicas. Yo limpié mis uñitas con Synergy White y una gasita y ahora sí voy a estar aplicando mi top. Yo en esta ocasión sí utilicé el de la marca Musa porque lo estaba guardando para esta ocasión y voy a cubrir perfectamente toda la superficie de la uña, muy bien la cutícula, los laterales y la punta para sellar bien este top que no se me vaya a despostillar y se va a brillar en una parte, en otro ya no, así que hay que sellarlo muy muy bien. En el dedo de en medio no voy a estar aplicando el top porque voy a aplicar por ahí unos stickers, así que nada más en estas cuatro uñitas sí lo voy a aplicar muy bien y sellarlo. Después de haber aplicado el top en las cuatro uñitas, voy a meter a curar la lámpara por 30 segundos, recuerden que los segundos depende de cuántos watts sea su lámpara, el mío es de 48 watts y mi lámpara es VLED, así que yo nada más curro 30 segundos y ya está, pero puede variar de 30 segundos a 60 o hasta 2 minutos. Ahora sí yo voy a pasar a aplicar estas flamitas que ya las habían visto en un video anterior, realmente yo no tenía pensado agregarle nada, a mí me gustaban así pues muy naturales, entre comillas, porque son muy largas para ser naturales, pero como yo no soy de uñas tan naturales, dije no, algo le tengo que poner y pues se me ocurrió agregarle esta flamita que batallé muchísimo para adherirla. Después de haber pegado esta flamita muy bien, voy a pasar con mi top a cubrir toda la superficie de la uña, laterales y la punta, chicas, y también voy a agregar por ahí estos cristalitos que ya saben que a mí me gustan mucho porque son muy sutiles, no son muy grandes ni tampoco muy pequeños, yo siento que están perfectos. Así que yo apliqué cuatro cristalitos, nada más, mi top está completamente fresco, no cura en lámpara porque con esto se van a pegar los cristalitos y yo los acomodé por ahí en zona de cutícula, ahora sí me tocó la lámpara por 30 segundos y al salir de la lámpara pues mis uñitas salen ahí como que un poquito maltrataditas, así que voy a estar utilizando este aceitito de cutícula que es de la marca Organic con olor a kiwi que huele súper rico, voy a aplicarlo en toda la cutícula, recuerden que si ustedes hacen uñas mate tengan cuidado de que el aceitito no vaya a tocar la uña porque se va a ver brillosa de esa parte. Voy a dar un ligero masaje en todas las uñitas. Y bueno mis chicas, así nos quedó este diseñito, espero les haya gustado mucho, es algo muy fácil de hacer, muy sencillito, pero muy elegante y pude trabajar muy bien con mi mano izquierda, creo que no me quedaron tan mal. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!